Me han llamado los Margison. Querían confirmar la reserva de la semana que viene. Oh, genial. Eso me dará cuatro días para llevaros a casa relajadamente en barco. Me he desviado de la trayectoria de la tormenta y acabo de avistar a dos personas junto a los restos de un naufragio. El hermano de María sigue ahí abajo. Aquí el Serenity. Cambio. ¿Pero qué? En el barco llevábamos una valiosa mercancía. Doscientos kilos de cocaína. Necesitamos que vuelvas ahí abajo y la recuperes. El tiburón va ciego de cocaína. Ha llamado porque está en peligro. Tienen que hacer algo. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!